A guardar las herramientas. Las herramientas de Manny están practicando cómo saltar y entrar en la caja de herramientas. Y parece que necesitan practicar más. ¿Puedes ayudarlas? Utiliza el mouse para mover la banqueta hacia adelante y hacia atrás de esta manera. Cuando las herramientas comiencen a saltar, mueve la banqueta para acompañarlas todo el camino hasta la caja de herramientas. Así. Ahora inténtalo tú. Haz clic sobre el botón verde para comenzar. ¡Aquí vamos! Phil, el destornillador. Rusty, la pinza. Rusty, el cerrucho. Strange, el metro. Squeeze, la pinza. Pat, el martillo. Tornar, el destornillador. ¡Perfecto! Gracias a ti, las herramientas de Manny están listas para el próximo trabajo. Presiona aquí para practicar nuevamente. O presiona aquí si quieres jugar nuevamente. ¿Preparado? Haz clic sobre el botón verde para comenzar. ¡Aquí vamos! ¡Wan! Lo harás la próxima vez. Next time, otra vez. Está bien, sigue intentando. Casi lo logras. Está bien, sigue intentando. Casi lo logras. Lo harás la próxima vez. Next time, otra vez. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Ese es el camino. Presiona aquí para practicar nuevamente. O presiona aquí si quieres jugar nuevamente. Ahora veamos cuántas herramientas puedes guardar en la caja antes de que se termine el tiempo. ¿Preparado? Las cosas se pueden poner un poco difíciles. Haz clic sobre el botón verde para comenzar. ¡Aquí vamos! Ese es el camino. ¡Sigue así! Ey, esto es muy fácil para ti. Espera para ir. ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue así! Muy bien. Muy bien. ¡Lo estás logrando! ¡Eso fue una buena jugada! Haz clic sobre practicar o para jugar nuevamente. Haz clic sobre el botón verde para comenzar. ¡Aquí vamos! ¡Eso es! ¡Ey! ¡Esto es muy fácil para ti! ¡Lo estás logrando! ¡Sigue así! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ese es su camino! ¡Espera para ir! ¡Very good! ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¡Ese es su camino! ¡Eso es! ¡Very good! ¡Muy bien! ¡Espera para que esa fue una buena jugada! ¡Haz clic sobre practicar o para jugar nuevamente! ¡Haz clic sobre la... ¡Aquí vamos! ¡Ese es su camino! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡No! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Very good! ¡Muy bien! Esa fue una buena jugada Haz clic sobre practicar o para jugar nuevamente Haz clic sobre la que vamos ¡Ey! ¡Esto es muy fácil para ti! ¡Ese es el camino! ¡Espera para ir! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Sigue así! ¡Eso es! ¡Very good! ¡Muy bien! ¡Lo estás logrando! ¡Ese es el camino! ¡Sigue así! ¡Lo estás logrando! ¡Ey! ¡Esto es muy fácil para ti! Esa fue una buena jugada Haz clic sobre practicar o para jugar nuevamente ¡Esto es lo largo de lo que Rolle es lo largo! ¡Esto es lo largo de lo que te da未 Haroldo es que te hace formar! ¡Esto es lo largo de lo largo de lo que te hace targets! Gracias por ver el video.